Notamos que el decreto ejecutivo 894 que deja sin efecto el polémico decreto 883 fue emitido este lunes por el presidente Lenín Moreno. Una vez el mencionado decreto sea publicado en el registro oficial, la gasolina extra, eco país y el diésel vuelven a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto 883. Las estaciones de servicio deberán modificar nuevamente los precios de estos combustibles a partir de las cero horas del día martes. Si bien el acuerdo alcanzado entre el ejecutivo y la CONAIE para que las protestas finalicen fue cerrado la noche del pasado 13 de octubre, no fue hasta este 14 de octubre en horas de la tarde que el decreto 894, mismo que deja sin efecto el decreto 883, fue firmado por el primer mandatario Lenín Moreno. El documento que consta de dos artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y una disposición final, señala que con su emisión se queda sin efecto el decreto ejecutivo 883. Sin embargo, en su artículo 2 continúa y se manifiesta. Procedase de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios de combustibles, con enfoque integral, criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos económicos ni a contrabandistas de combustibles. Mientras esto sucede, se aclara en su disposición transitoria que las gasolinas extra, ecopaís y diésel, hasta que se expide el nuevo decreto ejecutivo, vuelven a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto 883. De esta manera, los precios en las estaciones de servicio se implementarán desde las cero horas del día martes 15 de octubre. Informó Javier Rosales.